esta batalla es una batalla que va a chispa y quiero que sepan que volvió el frital dominicano sin más preámbulos y mi hermano lo hacemos aquí mi gente con el señor mitelmoa y el señor didigo la venta de este lado y vamos a hacer una bulla orgánica y unánimo y lo hacemos todo el mundo con la rabia en el vídeo de la que yo te di tabla que te volvió una escalera respeta que soy la fiera a lo que yo sigo siendo lo que tú antes era yo antes era mi hermano mire le voy a decir una vaina usted lo pone un cochino como tú hablas de mi antes y mi después y tú no me estás mirando que yo soy delante el mismo el mismo no no todo es un organismo y cómo va a ser el mismo jesús santísimo se va a morir ahora mismo se va a morir ahora mismo y todos esos colores con que combinar ese azul con el mismo contigo mismo aunque los míos me combinen conmigo mismo el hermano mire le voy a decir una vaina de su heroísmo y esa droga no no es suprema hablando mierda sabes que le da para eso cuando contigo fuma hierba el problema tú se lo resuelva deja de estar hablando mierda como lo va a resolver cuando tú tienes el balón reserva una vaina y esos panty de mi nerva que son más buenos que los poloche de griselda y le voy a decir una vaina eso viene un tau de mierda un tau de mierda maricón y que lo que tú estabas preso en una celda yo estaba preso en una celda como me dijiste que antes de tú vender los buitres tú lo en hierba en hierba este mamagüevo para ver si rapea heavy trae un flow nuevo como que duermen en lo conté lo contiene yo duermo en cama lo que mantiene quien te mantiene será que me dándote del adn hermano yo te voy a decir una vaina a ti yo estoy flaco pero no te conviene así que deja de estar hablando de eso para yo no tener que estrellarte en tu cara este hueso si tú me estrellas este hueso yo te doy una trompa que te vuelvo en bola ese queso como en bola ese queso no te faje conmigo que te plaito es un proceso es un proceso mira el globo tú nunca has caído preso yo no he venido para acá con un tigreaje flaco y feo y sin tatuaje a mí no me venga con tigreaje tú deje el aparataje que esos tres dólares no te dan ni para el pasaje si no me dan ni para el pasaje a mí me quilla la gente como esta tigreona cuando tuve la gente así flaco y fuerte se inyectaron propinato de tren bolona propinato de tren bolona tú dices vaina mía tú me clonas a mí tú me encojones y si yo te pido tu cédula tú le tiembla a la camiona como le voy a temblar a la camiona maricón tú no sabes que a mí te muera de noche a ti te maúlla como tú me hablaré camiona maricón que es lo que tú quieres que me ponga en contra de la familia la familia mía no es la camiona te dije que cuando te la mencionan tú te encojones yo soy lebrón tú lebrona yo hombre tu maricona yo soy maricona yo soy un hombre hermano mire mejor la lumbre que tú eres la cumbre pero sabes lo que te hace se mamá huevo se mamá huevo está copiando el flow de felpi dice que eso es un flow nuevo ¿cómo? dime mamá huevo aunque yo no sea el diablo vuelvo a mí y me lo llevo ¿cómo tú me vas a llevar? ¿para dónde? si tú no tienes casa dime que tú me vas a mudar hermano y esa lo que eres la brevedad improvise vaina que salga de la realidad hey no tenemos que dar trompa trompa dame una toallita él se tiene que limpiar le salió una baba en congelar eso dice que tiene seis meses sin comer nada ¿eh? seis meses sin comer nada mira yo no sabía que la cota a uno se le podía marcar y yo me iba a marcar y yo como que si a un celular que le entra y iba a marcar y va a marcar ¿qué tipo de cuello es ese polo che bro? ¿tú te vas a marcar? por lo menos este está flojo pero yo creo que entrando para ahí si atrevió a matar a un piojo eso no va mi termo a ti te arruña ¿cómo? mejor llamen a la patrulla ay oye es que esto es un cuello B no es un cuello tortuga un cuello tortuga tú no tienes casa cada tres días te mudas cada tres días se muda y a lo que lo mudan él le roba la bermuda hermano que si es cochino usted tiene que ver que yo me mudé cada tres días usted sabe la vida del inquilino Juan Pablo vejo qué le está pasando alquílese uno a usted mismo no no maldita plaga la vida del inquilino es bella la mala es del que no paga del que se roba la mensualidad del que ensucia la casa meterme y no va a pagar entonces lo digan a la ventana de verdad voy ahora déjame hablar mío no lo debo ni debe mensualidad o mira que la llamada de verdad ahora tiene el diablo no no es que así mismo yo ejecuto si yo no la recalgo ella no va a tener minutos explica lo bruto tirita aprendido y tu freestyle está de luto antes yo era más bueno la pelpa en santiago te lo metió en este terreno como antes era más bueno nosotros se lo metemos a todo esto ya que no te pueden bautizar en un tembo casita y este vino a pie de esa maná cuando se ponen gorritos así es porque no tienen ni para poder peinar yo no tengo sé y lo que hay en el bolsillo suficiente para beber y también para comer lo que hay se te engata rápido porque no me pa huele yo no vuelo como que no yo le voy a decir una vaina si yo tuviera ala yo vuelo si mejor caiga al suelo eso eres tú que huele hasta polvo del suelo si tú tuvieras ala vuela maldita mona pa qué pa huele en el aire con la paloma pa endrobala también tú crees que tú arriba de una paloma huele a te ve bien yo no me veo bien hueliendo pero tú eres peor maricón tú la droga te la estás comiendo como que si eso es comida tú sabes lo que hace le echas al molida yo le echo sal molida pero tú estás hueliendo heroína te va a quitar la vida eso te va a quitar la vida ahorita te ven más flaquito y dicen mister tiene el sida yo no tengo sida y si tengo sida quiere decir que te tengo a ti dentro de mi cuerpo qué es lo que te está pasando a ti globioso chiste pero a quién tú vas a tener dentro de tu cuerpo mi hermano yo soy una cuchara tú no te ves que esto es un cubierto lo tuyo para comer pagueti con un maldito flow de flaco travesti de flaco travesti mi hermano mira usted se acuerda del carro ese yamaha o el yeti si eso es lo mismo díglo date vergüenza de ti mismo oye ya voy a tú te acuerdas de chica la silva y de quiloa si eso es un chico le lleva seis en quemadura sau femme pidi pavo je périque te voy a decir una cosa para que tú veas que yo no te voy a elhan Depois ¿Cómo tu vendías perro en la playa? porque yo vení y no te vi vendía que yo vendía cuando yo era un碡 pero no perro cuatro patas vendía perro caliente y se lo servía a tu mamá pero siempre ella estaba quedada y sin gas Eso no es nada, yo te doy al pelo. Es como, era que tú calentabas a perros. Porque si lo vendías caliente, quiere decir que tú se lo vendías con tu pelo a la gente. Es que tú me ganes así, yo lo dudo. Yo lo calentaba, porque a ti no te gustan crudos. Y una vez a este maldito, le llevo yo un chihuahua y dice, Diddy Glow, tráemelo frito. Eso no es nada. Yo soy el maduro aquí, y aquí yo te lo vine a demostrar. Mi termoa viene a 100 por hora. ¿Cómo los perros no van a estar calientes caminando en la playa a todas horas? En la playa yo pongo a caminar hasta la computadora. Y a ti también, Santipancio. Esa es Vita Heavy para que tú no pongas a tránsito. Tú dices que tú pones a caminar la calculadora. Miren, miren, señores, sí, señoras. Sí, señores, sí, señoras. Este se sube un peso y dice que pesa 100, y la pesa dice es habladora. Yo pesaba 100, peso 200 horas. 200 horas. Por tu flaqueza no entra ninguna emisora. Llévate yo. Llévate yo. Llévate yo. Llévate yo.